MinCiencias, con el ánimo de poner la ciencia, tecnología e innovación en la agenda nacional y apalancar el desarrollo de los territorios a través del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del 2019, aprobó 153 proyectos en diferentes sectores productivos del país para lograr una Colombia más equitativa. 153 proyectos, 106 de Régimen de Transición, presentados por las Gobernaciones y Alcaldía Mayor de Bogotá, 46 proyectos de Bicas del Bicentenario, un proyecto de fortalecimiento de instituciones de educación superior. Con estas dos últimas aprobaciones se honran los acuerdos de la Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública y se continúan materializando las convocatorias abiertas, públicas y competitivas. Estos proyectos están agrupados en cinco líneas estratégicas. Primera, fortalecimiento del sistema territorial de ciencia, tecnología e innovación. Segunda, apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación y vocaciones para la consolidación de una sociedad del conocimiento. Tercera, formación de capital humano de alto nivel para la ciencia, tecnología e innovación. Cuarta, investigación para el avance del conocimiento y la creación. Quinta, innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social. Bicas de excelencia, 111.000 millones del Sistema General de Regalías para 493 becas de excelencia doctoral del Bicentenario, aprobadas para continuar fortaleciendo las capacidades científicas en el país. Fortalecimiento de instituciones de educación superior, alrededor de 2.000 millones para un proyecto de adecuación de infraestructura y equipamiento en instituciones de educación superior para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de investigación. La aprobación de estos proyectos ha sido posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, que contribuyen a la construcción de una sociedad más equitativa a partir de la promoción del conocimiento, el impulso a la productividad y la contribución al desarrollo y la competitividad del país. ¡Gracias!